Las comunidades de la Vizcaína Baja y de la Lizama esperan lograr acuerdos con la industria del petróleo tras varios días de protesta, hecho que ha generado bloqueos a las plantas ubicadas allí, según lo ha denunciado la propia compañía petrolera de Ecopetrol. Ambientalistas han acompañado la protesta, entre ellos Oscar Zampallo, de la Corporación Yariguíes. Buenas, Oscar Zampallo, integrante de la Corporación Regional Yariguíes y del Sindicato Sinaltrainal. En el acompañamiento que estamos realizando a las comunidades del Bajo San Vicente de Chucurí, de la vereda La Vizcaína, donde se encuentran alrededor de 19 Juntas de Acciones Comunal que hacen parte del Comité de Concertación de La Vizcaína, se informa o manifiestan que la movilización pacífica continúa. Para este jueves a las 9 de la mañana habrá una nueva reunión con presencia de la Procuraduría Provincial, el Ministerio del Trabajo, también el Ministerio de Minas, Alcaldías, entre otros. Están continuando con esta acción de protesta contra Ecopetrol y sus contratistas debido a una serie de incumplimientos a temas sociales, a temas laborales, a temas ambientales, a temas de bienes y servicios. Entonces, hasta que no haya una respuesta contundente, clara y veamos la voluntad por parte de Ecopetrol, las comunidades continuarán en este proceso de movilización pacífica a Ecopetrol y sus contratistas en el Bloque Elizama. Voceros de Ecopetrol han dicho en las noticias que la comunidad que protesta no ha permitido el ingreso de alimentos ni de los vehículos para el cambio de turno en las estaciones Sol y Tesoro, donde se tiene personal desde el pasado domingo. Agrega la compañía que siete motorizados pararon a la una de la tarde la operación en Pozonutria y se registró, según la compañía, un seguetazo en la línea Elizama 73.